Estamos con Adrián Baca en esta oportunidad, gerente regional del Megacenter, y vamos a hablar sobre las actividades precisamente del Megacenter, cuál es la situación actual, ahí lo tenemos ya en pantalla. Adrián, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Adrián? Estás montado, no te escuchamos. Querida Lili, Miguel Rodrigo, después de cuánto tiempo. Después de cuánto tiempo. Un montón de tiempo, Adrián Baca es nuestro amigo, actor de nuestras películas, Adrián Garrafa Baca. Garrafa para nosotros, que tenemos tantas aventuras con él, tantos viajes que hemos realizado promocionando las películas. Claro. Y lo que nos falta por firmar, chicos, así que ya esto acabe pronto, tenemos que volver al ritmo de la filmación, Rodri y Lili. A prepararse, querido Garrafa, contale a la gente, antes de empezar la parte seria, ¿por qué te dicen Garrafa? Porque todo el mundo dice, ¿por qué? Mucha gente no te conoce como Adrián. Ahora que estás serio, que eres gerente del Megacenter, ahora ya, digamos, ya dicen don Adrián. Pero, ¿de dónde te dicen Garrafa? No, no. Bueno, Garrafa viene de una historia muy, muy simpática dentro de lo que es los escaldes de mi niñez. Y bueno, pues es por enano, amarillo y orejón, entonces, la mejor expresión del apodo me la han puesto a mí. Enano, amarillo y orejón. Bueno, ahí está Tián Baca Garrafa, actor de nuestras películas, bueno, ahora ejecutivo. A ver, contanos, ya entrando a la parte seria, Adrián, ¿cómo está el Megacenter? ¿Cómo anda el Megacenter? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Está abierto? ¿Está funcionando? ¿Las tiendas? ¿Qué va a pasar con el cine? En fin, contanos. Bueno, comentarles de que el Megacenter está abierto desde el 6 de julio. Desde que ha habido esa cierta flexibilización dictada por el COE departamental. Y hemos comenzado a operar con lo que podíamos operar en este tiempo, ¿no? Que han sido algunas flexibilizaciones para las tiendas y comercios internos que tenemos. Al margen de eso, Farmacorp, el supermercado Urcupine, al ser comercios de primera necesidad, han estado abiertos al público durante absolutamente toda la pandemia. Y nosotros nos hemos ido reabriendo poco a poco a medida de que las disposiciones del COE nos lo permiten. Si bien el centro comercial está abierto a una muy baja capacidad, todavía no tenemos abierto el bowling, los juegos, el cine y el patio de comidas, es porque todavía no tenemos la apertura legal, podríamos decirlo así, por parte del COE. Hemos estado haciendo las diferentes gestiones, gestiones diarias, mandar cartas a alcaldía, cartas a gobernación, cartas al COE, recurrir a todo el mundo para que, bueno, podamos nosotros comenzar a operar ya de una forma plena, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad que los tenemos aprobados por el CEDES, que es la entidad rector en salud del departamento. Entonces, hemos adecuado nuestro centro comercial, patio de comidas, con dispensadores de alcohol en gel, con toda la señaléctrica, con un banner bastante grande al ingreso. Entonces, para que la gente también tome sus recaudos. Tenemos las pistolas de calor, ahora estamos pidiendo también sensores de calor para que incluso ni siquiera un guardia de seguridad se te acerca a tomar la temperatura, sino que sea totalmente autónomo. Entonces, estamos aplicando toda la normativa para volver a esta nueva realidad. En determinado momento también ya se van a readecuar las salas de cine, se van a readecuar el candibar y para poder volver a trabajar. La verdad que, si bien se está saliendo escalonadamente a la nueva realidad con la que nos toca vivir, como que nos están tirando para el último, para el último, para el último. Y tampoco se dan cuenta, porque quizás no hay una visión, no hay, bueno, no sabría realmente la palabra quizás, pero nos están tirando al cine para el final. Quizás quizás el espacio de un poco de diversión para la familia. Al final, no nos olvidemos que la gente ya tiene más de siete meses de un confinamiento y la gente necesita salir. La gente ya necesita una nueva adecuación. Pero, pero, por ejemplo, para el cine. Más bien que ahora ya no están. Más bien. No, te decía, para el cine ya tienen los protocolos aprobados. Sí, tanto Megacenter como Cine Center tienen los protocolos aprobados, ¿no? Solo que a nosotros nos ponen a la cola, a la cola de la cadena, ¿no? Cuando en otras ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hemos estado casi al principio, ¿por qué? Porque se han dado cuenta las autoridades de que deben de comenzar a reabrir, de que deben de comenzar a no apretar, digamos, el cuello a las empresas y dejar que escalonadamente la gente vaya yendo. Yo camino por la calle, me encuentro con gente, me encuentro con amigos, mis amigos productores, ustedes también me dicen, Oye, Adrián, ¿para cuándo el cine? ¿Para cuándo? O sea, la gente quiere sentarse y ver una película, ¿no? Entonces, o aunque sea un remake de alguna película, ¿no? Pero, estamos en eso, ¿no? O sea, llamo a algunas autoridades y me dicen, No, abrí nomás, métele nomás, no, pero no es así, o sea, dennos, dennos por lo menos alguna pauta. O sea, muy bien, ustedes reabren a partir de tal fecha y nosotros nos readecuamos a lo que quieran ellos y nos reinventamos acorde a lo que se tenga que hacer, ¿no? Pero, hay mucho, hay mucho letargo en Tarija, ese es nuestro problema, el letargo de nuestras autoridades en dejarnos para el último, ¿no? Escúchame, ¿y en qué está la situación? Sí. ¿En qué está la situación del gobierno? ¿En qué está la situación del patio de comidas? Bueno, la situación del patio de comidas estamos trayendo ahora nuevas franquicias, vamos a traer tres nuevas franquicias, y, bueno, contamos con las heladerías y, bueno, con lo que tenemos, ¿no? También dentro del patio de comidas estaría lo que es el candivar, que ya está operable en cualquier momento, cuando nuestras autoridades lo dispongan, y nosotros podemos comenzar a operar el momento, que nuestras autoridades nos digan, oigan, pueden abrir su patio de comidas, pueden abrir su cine, ¿no? Bueno, ahí está, a esperar, me imagino que estarán hablando ustedes entonces, Adrián, con la gente del COE, ¿no? Estarán en contacto con ellos. Sí, hemos hablado con muy buena presposición de Adel Vergara, muy buena presposición también de impuestos de la alcaldía, pero nadie quiere tomar una decisión, ¿no? O sea, es, no, el COE decide, no, la alcaldía decide, no, vete al CEDES, el CEDES me dice, oiga, ¿pero qué petición me hace si usted ya tiene su protocolo sellado por nosotros? Entonces, ese es un juego de como que ponerle el cascabel al gato y nadie quiere hacerse cargo, entonces, nos están complicando, ¿no? O sea, imagínate, o sea, no es por, no es por hablar más de ciertos sectores, ¿no? Bueno, tú te subes a un micro donde estás con un montón de otras personas que ni siquiera conoces y nos quieren restringir a nosotros de entrar a una sala de cine, que vas a entrar con tu familia, que vas a hacer cola con tu familia, que has venido en el mismo vehículo con tu familia, entonces, el contagio se va a dar, se puede dar aquí, se puede dar en la calle, se puede dar en la casa de un amigo, se puede dar en una visita a una iglesia. Por hacerte una pregunta, Adrián, ¿cuando los cines reabran, reabrirían al 100% de su capacidad o va a ser por etapas? No, el cine, cuando reabra, se va a reabrir mediante los protocolos de bioseguridad. Tengo entendido que están entre una capacidad de 40 al 60%, lógicamente, no se pueden llenar salas, si va a haber un distanciamiento, si van a haber medidas de bioseguridad para que todo el público cinéfilo pueda apreciar de nuevo y estar ya de nuevo sentado viendo en el mundo del séptimo arte, olvidándose un poco del confinamiento y de la pandemia, ¿no? Bueno, ahí está Adrián Baca, Navajas Garrafa, mira, recibimos un mensaje, dice, ¿por qué no abren, una amiga televidente dice, ¿por qué no abren un multicine en su estacionamiento o en el parque temático? Bueno, imagínate la inversión que se ha hecho para abrir un megacenter y ahora, imagínate, querer hacer un cine, un cine móvil es bastante, bastante complicado. Entonces, vamos a entrar a la época de lluvias y el material y todo, y tú mismo sabes, Rodrigo, que hacer un autocinema es pues una inversión extraordinaria, no es nomás poner una tela y proyectar, sino que conlleva muchas otras cosas más. Y Válgaras, me hace, me hago, recuerdo cuando hicimos una protesta, ¿te acuerdas, Rodrigo Liliana? Y proyectamos en, en las afueras de, en las afueras de, de la, de la plaza, en la calle, porque no teníamos cine, porque no teníamos cine, y ahora lo tenemos y no nos dejan abrir. La película Historias de Vino, Singán y Alcor. Hicimos una preñera en la calle. En la calle, sí, hicimos en la plaza pública, fue, fue excelente eso. Pero bueno, realmente es toda, toda una infraestructura, es todo un lío, Adrián. Bueno, gracias, Adrián, de cosas, solamente para terminar, preguntarte de cosas importantes. ¿Te has casado? Rodrigo, yo te deseo el mal. No, pero, Adrián, ya son muchos años, no eres un jovencito, ya eres un hombre de mediana edad, ya entrando a la madurez. No, no sé, me parece rarísimo que no te hayas casado en este momento. ¿Tengas novia fija, conviviente, algo, Adrián? No, no, no. Es, 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 créeme que en esta, esta pandemia le he pasado solo, he podido reflexionar sobre muchas cosas, y al margen de tener mi, bueno, de tener la profesión de abogado, le agradezco mucho a la pandemia por los, bastante clientela que nos están mandando al bufet, ¿no?, para solucionar sus controversias de seis meses de confinamiento, entonces, creo yo que, no sé. No sé. Bastantes abogados estamos en un, en un apogeo ahora. ¿Vos, Rodríguez, qué tal has pasado la pandemia con David? A ver, contamos, Rodrigo. Pero, excelente, mira, mejor que nunca, es una, una familia feliz, una, una familia feliz. Bueno, el consejo, que yo estoy seguro que Liriana también lo comparte, es que reflexiones, que busques pareja, hay muchas chicas que te miran, ahora además que eres gerente, y he oído por ahí decir, qué interesante, qué buen partido, Adrián Navajas, es un enano trepador, me han dicho, es un tipo que tiene muchas cualidades. Bueno, ahí está, Adrián Vaja, hay que buscar novia. Ahora vamos a ver, yo creo que ya más daño de lo que nos ha hecho el 20, el año 2020, ya no me puedo hacer más daño, pues para el año creo yo que, que vamos a, vamos a, vamos a proyectar ya algo, algo formal, ¿no? Querido Adrián, un gusto hablar con vos. Pero yo estoy muy agradecido con ustedes, siempre, siempre feliz de estar en mi casa, Plus TLT, con Lili, Rodrigo, y bueno, ya pues, Rodrigo, comencemos a filmar algo post-pandémico, ¿no? Para entrar ya en el ritmo. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Amores en pandemia, con Adrián Vaca vamos a filmar. Bárbaro, te mando un abrazo grande, querido Adrián. Bueno, y ojalá que, bueno, se reabran todas las actividades. Un abrazo, un abrazo, chicos, un gusto verlos. La gente tiene, digo, que retornar a las actividades con protocolos de seguridad, obviamente con todos los cuidados. Ahí está nuestro amigo Adrián Vaca. Claro, preocupados, porque imagínate, Lili, para toda la gente que ha, a ver, los dueños del megacenter, de acuerdo, pero también la gente que ha invertido en tiendas, ha invertido en negocios, realmente seis meses de paro, siete meses de paro, gente que tiene empleados también, es un tema complicado livianarse.